¡Hey Zumbambico! ¿Cómo estamos? Al igual que en la vida, en el deporte debemos de especificar qué quiero. El día de hoy te voy a dar unas herramientas para especificar ese objetivo y para que lo podamos alcanzar muchísimo, muchísimo más fácil. ¡Vamos allá! ¡Hola Zumbambico! Mi nombre es Santiago. El día de hoy te voy a compartir 5 herramientas que podemos utilizar para especificar el objetivo que queremos. Tanto en el deporte como en el ámbito financiero, como en el ámbito laboral, en cualquier ámbito como en la vida, debemos de especificar qué queremos. Necesitamos una luz, una estrella que nos guíe en nuestro camino. No puedo ir tirándome para todos lados porque si no, no voy a llegar a ningún lado. En este video lo vamos a hablar desde el punto de vista deportivo. Este es un canal que te da herramientas para mejorarte por el lado físico. Al mismo tiempo te voy a ir dando herramientas para el lado mental, el lado emocional y cómo podemos ir mejorando eso. El día de hoy les voy a compartir 5 reglas que se comparten en el libro del Poder Sin Límites de Tony Robbins. Lo voy a poner en alguno de estos dos lados. Primero, él habla de los objetivos y de las limitaciones que tenemos. ¿Cómo así? Hay veces nosotros, los objetivos que tenemos son muy limitantes. En este caso, si yo estoy pasado de kilos y yo sé que lo ideal o lo que yo quiero tener es tener un cuerpo bien físicamente, visualmente bien, funcional, que me sienta bien, que no tenga dolores. Yo sé que quiero eso, pero mi limitación me encierra que con un kilo que baje es suficiente y con eso me voy a sentir bien. Nos consideramos incapaces de hacer algo, de ejecutar algo, de alcanzar eso que queremos. Cuando yo tengo creencias limitantes, cuando yo creo que no soy capaz de hacer algo, ¿qué voy a hacer? Voy a limitar mis resultados, porque voy a estar encaminado a ese pequeño objetivo que yo creé, ¿vale? Una preguntita. Si pudieras obtener cualquier cosa en esta vida, puede ser financiero, puede ser laboral, puede ser lo que sea, pero vamos a hablar en el ámbito físico. Si pudieras obtener el cuerpo que quisieras, las habilidades que quisieras, no importa la edad, no importa nada, ¿qué te gustaría tener? Ese es el objetivo al que le debemos tirar. Si viene un, ah, es que ya estoy muy viejo, ah, es que estoy muy gordo, ah, es que no tengo tiempo. No, quítale las limitaciones un segundito, solamente un segundito. Y pregúntate, ¿qué quiero? ¿Cuál es el cuerpo que quiero? ¿Cuál es el trabajo que quiero? ¿Cuál es mi ingreso que quiero? ¿Qué quiero en mi relación amorosa, laboral? En fin, ¿qué es lo que quiero? Eso es lo más importante. Pero hágalo sin limitaciones, no se coloque limitaciones a la hora de destructurar ese gran objetivo. Ahora te voy a dar cinco clavecitas que nos van a ayudar a especificar ese objetivo que tanto queremos. Primera clave, describir el desenlace de manera afirmativa. Describimos o decimos lo que no nos gusta. Y la mayor parte de la gente que está alrededor de nosotros expresa su manera de ser con lo que no le gusta. O bueno, por lo general, porque yo también lo hago hay veces. Ah, es que a mí no me gusta tal cosa, ah, es que no quiero ser esto, ah, es que no quiero ser lo otro, ah, es que no me gustaría ser eso. Bueno, vamos a describir nuestro desenlace de manera afirmativa. Ya tengo mi objetivo, aquí una hoja de papel, objetivo, tan, quiero tener este cuerpo con estas características sin limitaciones, no le coloque limitaciones. Ahora, primer paso, primera clave, vaya y descríbame el desenlace que usted quiere en afirmativo. Yo voy a obtener este cuerpo de manera que voy a poder levantar más cosas, voy a poder levantar a mis hijos, voy a poder mover las materas de la casa sin ningún problema. No diga lo que no quiere, diga lo que quiere. Segunda clavecita, sea concreto. Ese ser concreto va enfocado más que todo, primero, a especificar qué quieres. Quiero tener este cuerpo, ¿cierto? Listo. Ya quiero, ya sé que quiero obtener este cuerpo y quiero tener estas capacidades y estas habilidades. Ahora, vas a ser concreto en todas las sensaciones que quisieras sentir con ese objetivo o ese resultado. Entonces, si yo tengo un cuerpo fit, si tengo un cuerpo elegante, ¿qué cosas puedo sentir con ese cuerpo? Ah, listo, puedo levantar cosas más fáciles, me voy a sentir mejor levantándome, sentándome, después de trabajar, antes de trabajar. Voy a sentir más activo, entonces eso lo siento, lo describo. ¿Me siento más activo? Ah, ¿qué puedo comer? Puedo comer cosas que antes no podía comer. Entonces, sienta ese alimento. ¿Qué puede hacer cuando está fit? ¿A dónde puede ir? ¿Qué actividades puede hacer? Los olores, inclusive. Un olor de algo saludable, por ejemplo, tener un cuerpo fit, es a veces cambiar los hábitos. Y una caminadita, por ejemplo, en la naturaleza. Sentir la naturaleza, eso te va a ayudar. Vas a describir el resultado en sensaciones. ¿Qué vas a sentir? Entre más rico sea la descripción, más fácil le va a ser al cerebro de entender y de enfocarme a alcanzar eso, a buscar esa sensación. Tres, prever un procedimiento de verificación. Como así, como así. Básicamente es tener unos parámetros de cómo medir eso que quieres. Ah, yo quiero obtener este cuerpo, o quiero ser así, o quiero dar estos kilos, o quiero tener este dinero, o quiero tener este éxito, lo que sea. Debo de tener unos parámetros. ¿Cómo puedes medir eso cuando lo alcances? Este lo pensaba yo mucho cuando yo estaba empezando a hacer ejercicio. Hay veces iba en el bus y me cogía y no tenía fuerza y como que me revoloteé a ese bus. Y eso fue un parámetro. Después yo me montaba al bus y me agarraba y ya tenía más fuerza para sostenerme. En ese paso eso fue un parámetro para mí. Entonces yo sé que cuando ya tenía fuerza, con una mano para pararme bien, full HD. Tener parámetros pueden ser muy... Eso es un poquito subjetivo y muy volado, abstracto. No tan específico, pero si yo tengo un parámetro, puedo levantar tanto, tanto peso, o puedo correr tantas millas, o tantos kilómetros. Puedo montar en bicicleta a esta distancia que yo voy a saber que estoy alcanzando ese éxito. Porque hay veces no nos damos cuenta que ya lo estamos haciendo. Si estás comprometido completamente contigo, hay veces no nos damos cuenta que ya lo estamos haciendo. Y eso pasa cuando uno está en su objetivo y uno quiere alcanzar algo específico, pero uno hay veces se pierde porque dice, eh, todavía no lo ha alcanzado y uno se siente que todavía no. Pero si uno va a los parámetros y dice, ve, esto decía yo al principio, cuando alcanzara esto, ya estaría triunfando en ese objetivo. Entonces esos parámetros son para que nos guíen y nos pongan a polo y nos den una idea de que estamos progresando. Y que el progreso es casi que todos los días. Y eso se va a ver. Y con esos parámetros nos van a ayudar a... A verlo. Número 4. Domine la situación. Todos los desenlaces que usted va a crear, todo va a ser porque usted puede tomar acción en ese objetivo, en esa meta. Hay que dominar la situación, hay que dominar cada objetivo y cada resultado que quieras con tus acciones. No con las acciones de los demás, no esperando a que alguien más haga esto, no esperando a que otra persona haga lo otro. No espere a que nadie más haga algo por usted. Si usted no lo hace por usted, nadie va a venir y papito ve aquí su cuerpo, no. Tome decisión de su objetivo y lo que quiere. Entonces todos los desenlaces que usted escribe, que usted especifica, todo va a ser porque tú puedes tomar decisión de eso. Tú puedes empezar. La número 5. Comprar si tu desenlace es ecológicamente sensato y conveniente. ¿Cómo así? Cuando especificamos un objetivo, hay que ver si ese objetivo te conviene a ti y le conviene a la gente que hay alrededor tuyo y le conviene al ambiente que hay alrededor mío. Por ejemplo, quiero hacer ejercicio. Va, listo. Quiero hacer ejercicio. Quiero tener un supercuerpo. Ahora, si yo hago ejercicio todos los días, una hora, ¿qué pros y qué contras voy a tener? Si todo el día estoy trabajando de 7 a 7 y después voy al gimnasio de 8 a 10 y me duermo y llego a la casa a las 10, me acuesto a las 11 para levantarme a las 5 de la mañana, déme decirle que así haga el mejor ejercicio del mundo. Esto no va a ser conveniente para usted, le va a hacer daño. Tiene que, tiene que encontrar un balance. Yo digo que el descanso es algo muy importante. Y si no descansas bien para tener un buen día, para hacer ejercicio, para trabajar, baila. Entonces, ¿qué voy a hacer? Intentar reducir, digamos, horas laborales, comer una horita o hacer ejercicio a mediodía. O sea, es buscar, es poner los pros y los contras para saber qué alternativas puedo hacer si encuentro un contra en cualquier situación. ¿Listo? Entonces, vas a ir a una hoja de papel y vas a escribir tu objetivo y vas a utilizar cada clave para especificar y para escribir lo que aquí te enseñé. Eso es todo por hoy. Ojalá esta información te haya servido. Si te gustaría escuchar este tipo de información y de video, no olvides suscribirte, darle a la campanita. Dale al botón de me gusta, suscribirte y darle a la campanita para que recibas videos como este. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Chau, limpenguino.